¿Cómo están mis pelones favoritos? Oigan, les recuerdo que ya hicimos el lanzamiento de Estelar Ahorita estamos en preventa En 10 días se van a empezar a lanzar Bueno, empezar a enviar las playeras Para todas las personas que estén comprando Estelar Les recuerdo que tienen el código Wéfere En el que si compras una playera de Estelar Y pones el código Wéfere Te va a llegar otra cosa totalmente random De todas las playeras que hemos vendido antes de Wéfere Te puede llegar una hoodie del Area 51 Te puede llegar una playera con la cara del Waffle No sé, te puede llegar cualquier cosa Entonces aprovechen ahorita Estamos a 10 días de lanzamiento Recuerden que esta ya es una marca de ropa No es merch Ya es una marca hecha y derecha Me alié con una diseñadora de modas Que ha expuesto en Milán Que ha ido en el Mercedes Fashion Week Y esta marca algún día va a estar en Milán exponiendo Así que está muy cool Si quieren ir a ver las sesiones de fotos O simplemente enterarse de cosas de Estelar Vayan a seguirnos al Instagram Y pues nada Resulta que ahora están clonando Están clonando chetos Esto es real Resulta que encontraron un video de una mujer Que estaba abriendo una bolsa de chetos Y le estaban metiendo chetos adentro No hay contexto ¿Ok? Entonces un video sin contexto Te puede llevar a teorías de conspiración impresionantes Te puede llevar a imaginarte muchísimas cosas Cuando hay contexto Y solamente ves esto Te puedes imaginar a muchas cosas Así que mira Vamos a darle el beneficio a la duda Puede ser Es probable Que tal vez Pues es una mujer que abrió la bolsa Tal vez Es que se me ocurren muchas teorías Mira Se puede ver alrededor Unas como rejitas Se ve que es un local ¿No? Y alrededor se ven muchas papas Entonces tal vez Lo que hace esta mujer Es que Es de estos puestos de tostipapas O de De tostiesquites O cosas así Que tienen las papas y leches de esquites Entonces tal vez Ella lo que hace Es que abre las papas Las vacía todas ahí Y ya cuando va a preparar unas Pues agarra de las papas Que tienen abiertas O tal vez realmente Si agarra papas vacías O bolsas vacías Que ya usó Y las rellena con chetos chafas Porque existen los chetos chafas Seguramente ha sido un mercado Y encuentras una bolsa de chetos De este tamaño Que es otra marca Tiene otra consistencia Y otro todo Pero pues vale Diez veces más barato Puede ser eso también ¿Quién sabe? La verdad Mucha gente está Llamando la atención Que para ser una persona Que hace cosas chafas O imitaciones Está bastante noble Que por lo menos Llena más la bolsa De lo que lo llenan Las marcas originales ¿No? Que siempre llevan más aire Que papas Pues por lo menos Esta mujer le metió más papas Pero pues está muy Muy raro Esto fue en Ciudad de México Y se ven bolsas de churrumáis De Doritos Y otras cosas alrededor No sé si todas esas Sean chafas No sé si No sabemos la identidad De esta mujer No sabemos muchas cosas Hay más preguntas Que respuestas Pero pues al no tener contexto Seguramente las autoridades No van a hacer nada Y seguramente nos vamos A quedar con la duda Luego una aerolínea Acaba de introducir Una sección Que sea libre De niños Esta aerolínea Se llama Corendón Airlines Que es una aerolínea De origen turco Que para sus vuelos A Amsterdam Van a tener una sección Para niños Y niños Perdón Esta sección Sin niños Va a costar más Y vas a poderte meter En un lugar En donde no van a estar llorando Donde no van a estar Chingando Y donde no va a haber Tanto ruido Hay muchas personas Que están criticando esto Y hay muchas personas Que están diciendo Que está bien Yo creo que está bien Por el simple hecho De que Oye Si no quieres pagar por eso Pues vete al área Donde siempre han habido niños No es como que le están subiendo Ahora la gente Que lleva niños normalmente Ahora por llevarlos No Simplemente Oye Si no quieres estar con los niños Puedes pagar más Y estar en otro lado Y hay muchas personas Que llaman esto Como Exclusión O discriminación Pero algo que me llama mucho La atención de las personas Que están en contra De la discriminación Es que están en contra De cierta discriminación Discriminaciones Que les afectan O que no les gustan Mientras que han habido otras Que llevan existiendo Muchísimo tiempo Que nadie se queja Un ejemplo claro Es el de las personas Con sobrepeso Desde que las personas Con sobrepeso Empezaron a ser tan grandes Que ocupan dos asientos Muchas personas Están diciendo Que deberían de pagar Por doble asiento Porque literal Es imposible O sea Están de personas Ya con demasiado Sobrepeso En donde Hay veces En las que es imposible Que tú te sientes Porque la persona De junto Ocupa parte De tu asiento Y es incómodo Para una persona Entonces Pues para esas personas Se deberían de pagar Doble asiento ¿No? Entonces Hay personas Que dicen Que esto es discriminación Pero nunca he oído A nadie diciendo Que es discriminación Que las personas altas Tienen que pagar Más espacio Para poder estirar Las rodillas O para poder tener Un espacio decente Humano Para poder sentarse Yo mido 1.86 Y de verdad Hay aviones En donde no puedo Estirar mis piernas Que si no estoy En el pasillo O en la ventana Donde más o menos Como que te puedes poner De ladito Si estás en el centro Literal es imposible No cabe O sea Las leyes de la física Te impiden sentarse En ese lugar Y yo mido 1.86 Ahorita que estoy Viajando por Europa Y en el aeropuerto De Ciudad de México Y el de Madrid Vi tranquilamente A muchísimas personas Que medían 1.90 o 2 metros Esas personas Literal se han de matar Cada vez que tienen que viajar O tienen que pagar Por turista plus O por business O por primera clase O tienen que pagar Por más espacio O hay veces que Cuando estás Contra las ventanas Bueno no Contra las puertas De emergencia Tienes más espacio Tienen que pagar más Para poder estirar las piernas Y nadie nunca ha dicho Que eso es discriminación Entonces si estás Tan en contra de la discriminación Deberías estar en contra De todos los tipos De discriminación O si no Mejor cállate Y la verdad yo veo muy bien A ver yo últimamente He viajado con niños Sé que son un dolor de huevo Para las demás personas Oye si una persona Quiere pagar para no estar ahí Oye pues adelante Yo no vería eso mal Y el hecho de que Le estén dando la opción A las personas Para poder pagar por eso Oye bien O sea es una otra O que le paguen Una multa a los niños Por hacer ruido O que otras personas Puedan tener la opción Y si no te gusta Puedes pagar el asiento normal Y seguir viajando Con los niños O sea la alternativa Es seguir igual Y que los niños Te sigan molestando O por lo menos Ahorita tienes la opción Yo no lo veo mal Creo que no sé Hay gente que se queja Pero esa gente No me cae bien Luego apenas esto Esta historia está muy loca Resulta que una persona Robó un celular Y se encontró Con lo peor Que podía encontrar dentro Esto pasó en Argentina En Chaco Cuando una persona Pues le robaron el celular Una persona de 45 años Iba caminando Y le robaron el celular Pues no se dio cuenta De quien fue Pero la persona Que encontró el celular Que no sabemos quien es Es un héroe sin capa Está cañón Imagínate lo mala persona Que tienes que ser Que ahorita están celebrando al ladrón Imagínate lo que encontró En ese celular Resulta que esta persona Cuando se robó el celular Lo cual me acaba de resolver Una duda Porque siempre me había Cuestionado si las personas Que roban el celular Se ponen a ver quien es Como por curiosidad O de plano ni quieren ver Porque les daría culpa Porque imagínate Que te robas un celular Y te encuentras con Que es una viejita Con familia O que tiene un perro Que se le acaba de morir El esposo Y tú robaste el celular Y se impidías mal Yo sería de los que Si roba Mejor no vería nada Pero bueno esta persona El caso es que si vio Y se puso a ver Sus grupos de Whatsapp Y encontró grupos de Whatsapp En donde se compartía Pues videos De abusos A infantes A niños Entonces obviamente Esta persona Pues se sacó de pedo De ver eso Y lo que hizo fue Que empezó a publicar Los screenshots De los grupos Y los números Que estaban relacionados A Twitter Y a redes sociales Para que se hicieran virales Entonces obviamente No lo hizo llamando Y diciendo Hola soy Santiago Y robé este celular Porque pues sería muy tonto Para eso Pero lo que si hizo Fue publicarlo Y al final Al publicarlo le dio igual Porque pues la identidad De la persona no era él Entonces lo publicó Quemó a esa persona Creo que también quemó A las personas Que estaban en ese grupo Y pues también Yo creo que quemó A las personas Bueno no quemó Pero también expuso Un poco tales A las personas Que habían sido víctimas Que pues también pobres Imagínate Ser el niño Que sale en esos videos Y ver que Se están publicando Sus fotos Imagínate lo feo Que ha de ser eso Que ya de por si Abusen de ti Y luego te enteres Que señores Están pasando tus fotos En un grupo de Whatsapp No es que Neta que desagradable Pero El nombre del grupo Se llamaba Expertos 1 Expertos en que En violar niños Pero bueno El caso es que Si lo denunció Al final dieron con la identidad De esta persona Me imagino que lo van a meter A la cárcel Porque es un crimen Bastante fuerte Y todo gracias a un ladrón Así que Mira Ladrón que roba ladrón Tiene señores de perdón Pero ladrón que expone A pedófilo Tiene fama en Twitter Luego Hablando de Twitter Ahorita Acaba de traer de vuelta Los anuncios políticos Ten en cuenta Que el próximo año Coinciden las Las votaciones De México Y las votaciones De Estados Unidos Para un nuevo presidente En donde se va a ver Si Donald Trump Se va a postular Donde se va a ver Si en México Quien se va a postular Si de tal partido Tal partido Y generalmente En esa época Hay anuncios políticos Lo cual es horrible De verdad Es horrible La época De políticos Ponemos aquí en México Porque agarran Les vale madres O sea Agarran canciones Que sé que Obviamente no pagan Los derechos para esa canción Nada más le cambian la letra O sea Agarran por ejemplo Una canción de Dua Lipa Y en vez de que diga Watch me Dance Dice Ven a votar Y les vale madres O sea ¿Tú crees que le dan regalías A Dua Lipa? ¿Tú crees que Dua Lipa Se entera de que Un partido de México Está usando su canción Para decir que voten Por X o X partido? Pues bueno Generalmente Este tipo de anuncios A mí se me hace muy turbio Que puedas pagar Por publicidad Por hacer que la gente Vote por ti Por el simple hecho De las bases De lo que es la publicidad La publicidad Es persuadir a las personas Para que hagan algo O compren algo Literalmente Hay psicología detrás Y literalmente Se estudia Cómo manipular a las personas Para que compren un producto Y literal Mientras mejor se hace Marketing Mejor los convences De comprar eso Literal Para eso sirve La mercadotecnia Es lo que hace Que una marca Valga más que otra Es lo que hace Compres un medicamento En vez de otro Aunque sirvan igual Uno te llama más la atención Porque fuiste manipulado Y así funciona No lo digo como algo malo Pero así funciona Pero meter eso Esos principios Y esas cosas En política Pues está feo Porque ya no se trata De ver quién es el mejor político Sino se trata de ver Quién es el que hace mejor publicidad Como en su época La de Movimiento Naranja Seguramente mucha gente Votó por el Movimiento Naranja Cuando ni sabías Quieren el político Yo ni sé que candidatos Subieran ese año Pero sé que La canción pegó Estaba on play Y terminó cantándola Entonces El caso es que En 2019 Twitter Dijo que ya No iban a aceptar Pues sí Anuncios de políticos Porque pues se les hacía Algo turbio Y que no estaba bien Y ahora Acaban de decir Elon Musk Que para el 2024 Sí van a regresar Los anuncios políticos Lo cual Pues dicen que es porque Deberían de tener La libertad De poder hacerlo Y todo Pero pues parece ser Que es porque necesitan dinero Y pues están vendiendo La política Lo cual Pues no sé si está bien o mal Pero pues ya veremos O sea lo que dice Twitter Es que Es para que la gente pueda hablar Y que se vea públicamente Las opiniones De los anuncios Y todo Pero yo creo que es más Por el dinero Luego Esta noticia está Impresionante Para que te des Últimamente ya no se habla mucho De la inteligencia artificial Como que fue un boom ChatDVT Dalí Mid Journey Stable Diffusion Y todo Y de repente Todo el mundo No mames El mundo se va a ir a nada Y de repente Ya nadie habla de eso Pero Lo que me acabo de enterar Es que la inteligencia artificial Ya produjo más imágenes Que todos los humanos A lo largo de los 150 años Desde que se inventó la cámara Stable Diffusion Dalí Mid Journey Adobe Firefly No sé Todas estas inteligencias artificiales Ya hicieron más imágenes Que lo que el humano ha hecho Desde que se inventó la cámara Hace 150 años Ponte a pensar en lo que es eso 150 años de cámaras Desde que Todo Desde cuando estabas en secundaria O en primaria Que estaban las primeras imágenes Con los celulares De todos los screenshots Y fotos que te has tomado Con el celular Todas las fotos de Instagram Todo lo que se ha tomado Ya es menos Que las imágenes Que ha producido La inteligencia artificial En un año Y más porque es totalmente exponencial ¿No? Ahorita es en un año Pero igual en el siguiente año Va a ser el doble El triple Diez veces más Quién sabe Ya es imposible Competir contra eso Entonces imagínate La cantidad de información Y de procesamiento De imagen Que ya tiene La inteligencia artificial Para que veas Lo cabrón que está La inteligencia artificial Para tratar de asimilar un poco Porque cuando vemos datos de Se hacen 4 mil millones De imágenes por segundo Como que no las asimilamos Pero entender Que ya hay más imágenes En el mundo De inteligencia artificial Que fotos reales O sea ya es mayoría O sea si ya ves una imagen Ya es más probable Que sea inteligencia artificial La que sea una foto real Porque ya es mayoría Ponte a pensar en eso Ya hay más Yo sé que lo dije 20 veces Pero es que ponte a pensar Asimílalo Ya hay más imágenes Falsas que reales En este mundo En este planeta Está muy loco Pues nada Solamente para que lo sepan Luego Acaban de subastar La imagen De La imagen Ya estoy pensando En inteligencia artificial Acaban de subastar La pistola de Elvis Presley Una revólver que tenía Que pues tiene bastante historia Se vendió por 3 millones de pesos Un poquito más de Bueno 199 mil 750 dólares Que son 3.3 millones de pesos Que es una pistola Que es una Smith & Wesson Modelo 53 Que le pertenece Al rey del rock Bueno le pertenecía Al rey del rock Esta se la regalaron 9 meses antes De que perdiera la vida Y tiene un grabado Muy especial Hecho por una Por una persona Que se llama Russell J. Smith Russell J. Smith Era un grabador Muy importante De la marca Smith & Wesson Que es la marca De la revólver Que especialmente Le hizo este grabado Para Elvis Presley Que tiene todos estos detalles Como el aguilita ahí Y todo ese grabado Que tiene alrededor Es como un skin De Call of Duty Un skin de Counter Strike O de Valorant Pero en la vida real Literalmente es una revólver Normal lisa Que le hicieron un grabado especial Para Elvis Presley Y al ser Elvis Presley La persona que lo tenía Pues obviamente valía muchísimo dinero Desde que se murió Elvis Presley Así como cualquier artista muy famoso Pues obviamente Sus artículos valen cada vez más dinero Y pues esta pistola Ahora vale Pues sí 199 mil dólares O sea También lo que está muy loco Es pensar que 199 mil dólares Ya son 3 millones de pesos Y no 4 millones ¿No? El dólar está Está bajo Está fuerte la moneda mexicana Está fuerte México Pero lo que está más fuerte Son ustedes Waffles Con el apoyo que le están dando Estelar La cantidad de personas Que están comprando Me está impresionando Yo creo que se van a acabar rápido Recuerden que este es el primer drop Entonces hay una cantidad limitada Y bueno esto no lo había dicho De hecho Pero bueno Hay una cantidad limitada Se va a cerrar en 10 días La preventa Y a partir de ahí Vamos a empezar a enviar Entonces Pues si estás viendo esto Y quieres una playera de Estelar Que es esta Que está bonita Que está acá Que está ahí flotando Y brillando En la oscuridad Del abismo Del universo Pues te recomiendo Que vayas rápido A comprarla A tiendaestelar.com Y nada Mándame un screenshot Y compraste algo Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado este Y adiós Waffles Los quiero Bye